La conferencia nuestra, la compañía Vembrace les da la bienvenida. Mientras les contaba que he trabajado durante 28 años en un departamento de neurología, he adquirido experiencia en accidentes cerebrovasculares, que son una de las principales patologías cardiovasculares y tienden a aumentar con el tiempo. En 2022, hay alrededor de 460 casos registrados de accidente cerebrovascular en la Federación de Rusia. Casi el 5, 10% de estos casos ocurren en personas menores de 45 años. Lo que significa que los jóvenes no están libres de esta enfermedad que puede tener consecuencias graves. Los jóvenes son más propensos a sufrir accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, que a menudo son causados por aneurismas o malformaciones vasculares. Las causas de los accidentes cerebrovasculares isquémicos en personas mayores son la hipertensión arterial y la arteriosclerosis. Los síntomas de las personas que sufren un accidente cerebrovascular pueden variar y dependen de la ubicación y gravedad del trastorno. A menudo decimos que ignoramos nuestra salud y no prestamos atención a los síntomas, pero esto puede conducir a complicaciones y problemas de salud más graves o estrés mental. En personas jóvenes, los síntomas del accidente cerebrovascular hemorrágico son similares a los de la migraña. Por lo tanto, si el médico diagnostica esto, es importante prestar atención a la salud y someterse a un examen detallado. Esto puede indicar la presencia de aneurismas no detectados, que pueden ser principalmente de origen genético y pueden ocurrir en cualquier momento. Los síntomas también pueden ser causados por cambios patológicos en los vasos sanguíneos, llamados malformaciones. Por lo tanto, es vital que si los jóvenes sufren de dolores de cabeza migrañosos, sean sometidos a exámenes y tratados por especialistas para prevenir complicaciones graves, como discapacidades e incluso la muerte. En cuanto a los accidentes cerebrovasculares isquémicos, son más frecuentes en jóvenes y pueden ser causados por traumatismos o afecciones como enfermedades reumáticas, trastornos del ritmo cardíaco como la fibrilación y la hipertensión arterial o el hipotiroidismo. Es evidente que, además de las enfermedades, las lesiones son bastante comunes, especialmente en la temporada de invierno, cuando existe el riesgo de resbalar y golpearse la cabeza. Estas lesiones pueden provocar tensión en la pared vascular. Como mencionamos anteriormente, los huesos del cráneo que protegen el cerebro tienen surcos arteriales en su superficie interna, por lo que las arterias están enterradas en el hueso. En el caso de recibir golpes, incluso leves, los huesos del cráneo permanecen intactos. Sin embargo, en caso de un traumatismo masivo, las ondas de choque pueden desprender las placas óseas internas generales, también conocidas como sustancia vítrea de los huesos del cráneo. Esto puede provocar la ruptura de los vasos, la perforación de la pared vascular e incluso hemorragias lentas en estas arterias. La recuperación de estas lesiones es muy difícil y puede provocar el desarrollo de hematomas intracraneales, el aumento de la presión en ciertas áreas del cerebro y, por supuesto, lesiones y sangrados más graves de los vasos. Por lo tanto, en caso de traumatismo en la cabeza, es crucial realizar exámenes adecuados. A menudo, las personas no prestan atención a los problemas menores que podrían tener efectos importantes en su salud, como fuertes golpes en el cuello debido a la frenada repentina de los autobuses o accidentes menores de tráfico. Estos pueden provocar la relajación o rotura de la pared aórtica, lo que puede dar lugar a la formación de aneurismas y, por lo tanto, a la posibilidad de ruptura de los vasos sanguíneos. Finalmente, incluso después de unos años, esto puede provocar la rotura de la pared vascular y la aparición de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Por lo tanto, existen muchas condiciones que pueden llevar a cambios en los vasos sanguíneos del cerebro, independientemente de la edad, lo que puede ser un factor en el desarrollo de accidentes cerebrovasculares agudos. Hay síntomas específicos que pueden indicar la aparición de estas predisposiciones y que pueden durar horas o días antes del desarrollo de un accidente cerebrovascular real. En estas circunstancias, tanto el infarto como el accidente cerebrovascular pueden ocurrir repentinamente y sin previo aviso. Es importante prestar atención a los dolores de cabeza fuertes que aparecen repentinamente y se propagan hacia el brazo, especialmente en los jóvenes, ya que pueden indicar la ruptura de un aneurisma. En este caso, hay presión sobre el cerebro y los síntomas neurológicos pueden presentarse con consecuencias irreversibles. En tal situación, se requiere ayuda médica de urgencia. Los principales síntomas del accidente cerebrovascular incluyen inestabilidad en la presión arterial, más comúnmente la presión arterial elevada. En caso de un aumento injustificado de la presión arterial, aparecen síntomas como debilidad súbita y rápida en los brazos y las piernas, trastornos de la habla o de la visión. Es importante que las personas con predisposición hereditaria presten atención a las señales de advertencia. La predisposición hereditaria existe tanto en hombres como en mujeres, y los factores que pueden llevar a la aparición de accidentes cerebrovasculares incluyen especialmente la enzima homocisteína en hombres y la mutación genética mutallal leiden en mujeres. Por lo tanto, es importante realizar un examen genético si esto ha sucedido en generaciones anteriores. Cada persona debe conocer su propia herencia, especialmente los jóvenes, porque puede transmitirse a la generación futura y tener consecuencias graves entre los 45 y los 60 años. Los niños con sobrepeso pueden ser más propensos a los accidentes cerebrovasculares debido a la hipertensión maligna que puede desarrollarse tempranamente. Además, el síndrome antifosfolípido puede ser una predisposición hereditaria que aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular. Para evitar los accidentes cerebrovasculares, es importante evitar el consumo de psicoestimulantes sin consultar al médico, ya que pueden aumentar el tono vascular y ser peligrosos para la salud. Aunque existen tratamientos innovadores para los accidentes cerebrovasculares, la tasa de mortalidad para los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos sigue siendo alta. Es importante buscar tratamiento adecuado de manera oportuna, pero no todas las ciudades tienen centros especializados para este problema. En la vejez, los ventrículos del cerebro son espacios extraídos por la vascularización que participan en la formación del líquido cefalorraquídeo y circulan a través del espacio subaracnoideo. Además, las cisternas son cavidades adicionales que permiten el aumento del volumen subaracnoideo sin ejercer presión sobre los vasos sanguíneos. La degeneración de las estructuras cerebrales y de la sustancia cortical conduce al aumento del volumen subaracnoideo, por lo que incluso en caso de eliminación de una cantidad de líquido, es poco probable que ocurra una lesión cerebral grave. Sin embargo, se requiere un largo periodo de cuidados y tratamiento. En los jóvenes, la regeneración de las estructuras cerebrales se realiza más rápidamente debido al mayor número de células madre presentes a nivel cerebral. Sin embargo, los accidentes cerebrovasculares son más graves en los jóvenes y requieren cuidados tempranos. En caso de que se ofrezca tratamiento a tiempo, la recuperación es mucho más fácil y las estructuras cerebrales son capaces de recuperarse por completo en un periodo de 5 o 6 años. Las personas de entre 45 y 60 años son vulnerables y difíciles de tratar, ya que la plasticidad cerebral disminuye y la degeneración de las estructuras cerebrales limita la capacidad de compensar la pérdida de líquido cerebral. Es importante entender que no se pueden hacer predicciones precisas en casos de accidente cerebrovascular. Cada persona puede presentar diferentes síntomas, como la alteración del habla, como se escuchó hoy en el feedback de Olga. Por lo general, cuando el accidente cerebrovascular afecta al hemisferio izquierdo del cerebro, por ejemplo, a través del daño de la arteria coronaria izquierda, se produce una alteración significativa del habla. Estos trastornos suelen ser más frecuentes en personas diestras que en zurdas. Si ocurre una trombosis en los vasos sanguíneos del hemisferio derecho, los pacientes experimentan problemas con la actividad física, como la debilidad de la tonificación muscular, sin embargo, no se observan síntomas de alteración del habla. Los pacientes son capaces de mantener conversaciones si son conscientes y responden adecuadamente a las preguntas, pero hay una disminución de las cualidades emocionales y volitivas relacionadas con la zona del cerebro que controla estas cualidades. Son más propensos a la depresión posaccidente cerebrovascular y pueden volverse caprichosos, negándose a cuidarse a sí mismos. Básicamente, este síndrome de trastorno de las cualidades emocionales y volitivas predomina en pacientes con accidente cerebrovascular. En cualquier tipo de accidente cerebrovascular, hay una complicación de pérdida de movimiento. Por ejemplo, un paciente hoy no pudo usar su mano para tomar objetos, aunque solo colgaba. También puede haber asimetría facial, que puede persistir durante mucho tiempo. Si los centros del lenguaje están afectados, hay un cambio en la forma de hablar, como dificultades para expresar palabras o una ruptura en las palabras. También hemos observado que los pacientes pueden estar frustrados y, a nivel subconsciente, pueden usar palabras obscenas, aunque no puedan pronunciar ninguna otra palabra adecuadamente. Muchos pacientes que sufren un accidente cerebrovascular no solo tienen dificultades para generar o construir oraciones, sino también en la percepción de sonidos y palabras, lo que lleva a la aparición del síndrome de afasia. A menudo, estos pacientes no entienden el discurso dirigido a ellos, lo que dificulta su vida diaria. No pueden descifrar el flujo de palabras y se sienten incómodos con lo que se les dice. Esto crea una presión adicional para el sistema nervioso de los que están a su alrededor, que deben compensar este problema. Aunque es común que la epilepsia surja como complicación después de un accidente cerebrovascular, esto se debe a que cuando una lesión afecta a una cierta área del cerebro, pueden aparecer espiques que pueden conducir a áreas de hiperactividad en la corteza motora del cerebro. En la mayoría de los casos, los accidentes cerebrovasculares previos no están relacionados con la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Independientemente de la causa del accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, la salud del sistema cardiovascular es el factor clave para reducir el riesgo de este tipo de accidente cerebrovascular. Numerosos estudios, incluidos los que utilizaron Actividan de acuerdo con los datos de la OMS, han demostrado que esta terapia puede reducir el riesgo de accidente cerebrovascular en un 43% en personas con riesgo genético alto para este problema, si se siguen las recomendaciones del médico y se lleva un estilo de vida saludable. Mantener un estilo de vida saludable y tomar medidas preventivas, como consumir nuestro Actividano que contiene S-monosacáridos y 6-desoxigalactosas, puede reducir significativamente el riesgo de accidente cerebrovascular e incluso retrasar esta afección en más de 6 años. Además, las investigaciones han demostrado la eficacia de este producto alimenticio y sus beneficios para mantener la salud y eliminar toxinas a nivel celular. Durante un accidente cerebrovascular, las células pueden ser destruidas por enzimas que contienen sustancias tóxicas, lo que requiere su eliminación por parte de las glías macrofágicas, responsables de limpiar la zona de necrosis y estimular la rápida regeneración de las células dañadas. Al consumir nuestro Actividano, que atraviesa la barrera hematoencefálica y llega a las células nerviosas del cerebro, promovemos su funcionamiento óptimo y la rápida regeneración de las células dañadas, apoyando la estabilización de la membrana y los tejidos y estimulando la apoptosis de las células lesionadas. Las células madre del cerebro están involucradas en la regeneración y recuperación de las funciones perdidas después de un accidente cerebrovascular, ofreciendo buenos resultados. Entre los casos de accidente cerebrovascular, la mayoría son de tipo isquémico, una enfermedad que está siendo intensamente estudiada. La trombólicis es el principal tratamiento para el accidente cerebrovascular isquémico y una intervención temprana en este procedimiento mejora el pronóstico. Por lo tanto, los pacientes con síntomas específicos deben ser transportados a hospitales especializados en un plazo de 4-5 horas para reducir el riesgo de complicaciones y prevenir la muerte de células cerebrales importantes con daños mínimos y procesos de recuperación y rehabilitación eficientes. Al hablar de trombólicis, nos referimos esencialmente a una actividad en que todos conocemos y el estado de nuestros vasos afecta todo nuestro organismo y nuestra salud en todas las enfermedades discutidas. En principio, restablecer el flujo sanguíneo adecuado es crucial en el tratamiento de cualquier enfermedad, pero especialmente del accidente cerebrovascular isquémico, y es la clave del éxito en la recuperación de las funciones. El primer estudio, de las más de 2.000 estudios relacionados con la patología vascular de la que ya hemos hablado, tuvo lugar en la Federación de Rusia. Hace 13 años, los rusos demostraron la eficacia de la actividad, incluso sin conocer por completo su composición, que todavía está en proceso de investigación y cada vez entendemos más su impacto en el cuerpo humano. Este es el primer estudio que demostró que el 6-desoxiquiro-inositolo, componente de la actividad, es muy similar químicamente a nuestra heparina endógena, producida en el cuerpo humano, pero nuestro actividad es más de 10 veces más activo. Además, los análogos químicos de la heparina se obtienen de forma sintética, a diferencia de todos los trombolíticos utilizados en el tratamiento de la patología vascular, incluido el accidente cerebrovascular isquémico. Es importante tener en cuenta que todos los medicamentos utilizados en trombólisis tienen un efecto dual, pudiendo causar hemorragia intravascular diseminada o diabético melita, lo que puede transformar un accidente cerebrovascular isquémico en un tipo de accidente cerebrovascular hemorrágico, empeorando la condición del paciente y pudiendo incluso llevar a la muerte. Por lo tanto, en caso de un aumento en los síntomas, donde no se sabe si el accidente cerebrovascular es hemorrágico o isquémico, es importante utilizar una dosis mínima de Actividan, que se ha desarrollado a 10 mg por kg de peso corporal, para extender efectivamente el tiempo disponible para el tratamiento. En tales situaciones agudas, cuando aparecen los primeros síntomas del precursor de un accidente cerebrovascular, se recomienda un tratamiento con al menos dos sobres en un periodo de 15-20 minutos y otros dos sobres en una hora, cada sobre cada 15 minutos, para maximizar los efectos del tratamiento. Es esencial buscar atención médica especializada en caso de accidente cerebrovascular, ya que el tratamiento no comenzará de inmediato. Primero, el paciente deberá someterse a una serie de pruebas y una resonancia magnética cerebral, por lo que aunque la ambulancia llegue rápidamente, este proceso puede tardar aproximadamente 4-5 horas hasta que el paciente reciba atención médica calificada. Durante el transporte al hospital, el paciente puede recibir heparina o, en casos graves, perfusión. Es importante no dudar en administrar actividad sublingual al paciente, especialmente si ha perdido por completo la conciencia. El actividad se absorbe rápidamente por el cuerpo, incluso cuando se administra a través de la mucosa bucal, por lo que no hay que preocuparse si comienza a salir de la boca, ya que será absorbido por el cuerpo. Es importante tener siempre a mano actividad y administrárselo a los miembros de la familia más cercanos en caso de accidente cerebrovascular. Si el paciente está en una dieta de líquidos, se puede diluir el actividad en jugos u otras bebidas y, después del alta del hospital, se puede ayudar al paciente en su recuperación a través de la alimentación, el cuidado y el amor. La recuperación puede ser mucho más rápida con la ayuda del actividad. No existe una panacea para todas las enfermedades, pero el consumo de actividad puede ser una excelente ayuda para mantener un estado fisiológico óptimo de nuestro cuerpo. En general, es importante cuidar nuestro cuerpo con atención especial, prevenir la intoxicación fatal y prolongar nuestra vida mediante la adopción de un estilo de vida saludable, una alimentación adecuada y un consumo adecuado de líquidos.